¿Qué tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? Estamos en la semana FONDER 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 CUTS porque esta semana sale Soul Fusion y viene todo el soporte de un DKS no taleguas que va a ser PIR 1 estamos hablando del FONDER y esta semana ya saben que algunas cartas que van acompañando a este arquetipo van a tener hype así que si tienes algo por ahí en tu folder el consejo es que vayas viendo muy bien los precios de Troll and Toad y también en Jugo Price Comenzamos esta semana con tal vez el humo como me van a molestar de Ascent of the FONDER estamos hablando de este monstruito acá quiero acotar algo me van a decir Wajo Wadafuck estas que me das un monstruito que no es tan relevante porque lo has puesto ahí chicos en muchas versiones del FONDER están que salen esta que sale Dino FONDER 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 puro FONDER agua he visto varias versiones que están saliendo en TCG saben que en TCG se prueba todo porque no tenemos facilidad como en OCG que tienen por ejemplo el cristón o cosas así que al obvio nomás lo pones y las usas en este caso el este el abuelito de Ascent of the FONDER este abuelito es muy bueno lo está usando también el Tanger porque es la D7 más el Nessie puede hacer 42 y Span exactamente de que? de Links está que lo buscan y quiero acotar algo en su versión original es Short Print la versión que es de exactamente de la Mega Lata no Short Print pero igual es una gran opción para que puedas tenerla y jugarla porque están que lo puedes hacer especialmente convocar esta carta desde tu mano pagando ¿cuánto? 3000 y si esta carta es como haya bajado de esa forma o sea en tu control destruida por tu oponente o por batalla puedes ganar 5000 o sea tu oponente no la va a querer destruir la devuelve pal de lo que hacen todos y como les dije de Cotos Gatuelis es el número 36 menor costo 0.33 mayor costo 18 que no creo que haya estado 18 dólares precio promedio 0.76 y ahorita es un cambio de 5.56 y acá a Coto dice Short Print y si era la verdad es bastante Short Print en el caso de Megatink que es la reedición es común y menor 0.33 mayor 3.93 y ahorita está un dólar 0.8 más de 20 en cambio es de más de 28.57 por ciento es una carta a tomar en cuenta porque están que lo usan tanto el Danger como el Thunder para poder hacer spam y más rápido convocar a este al Colossus que es una de las cartas plus que te permite dar este deck de ahí tenemos que en la comparativa con nuestro amigo Carloncho no tiene un sol pero puedo dar fe de algo no están en sistema registrado se dice no hay ni uno en stock y están un sol un sol es la moneda de Perú o sea la moneda más básica o sea uno ya nosotros no digamos 10.000 y 5.000 pesos así como en Chile o en México saludos para mis amigos mexicanos y para las chilenos y nosotros es un sol pero Carloncho a la entrada de su local tiene tres cajas que se llaman caja de sol o caja de luca que nosotros le ponemos de apodo al sol y tú puedes buscar ahí y hay porque yo he encontrado por ahí con unos amigos hemos encontrado como 5 pero hay un montón así que puedes aprovechar y comprarla como segunda carta esta es una carta que yo lo pronostico que sea delimitada en TCG o baneada se los digo así con mucho amor y cariño así me guste un montón tengo los bolsas de alcohol en color red es una carta antiquísima y muy querida por todos los jugadores esperemos que no la hagan pero al Thunder le da mucho poder esta es la carta que te permite hay combo de una sola carta con él para bajar colossus también puedes combinar exactamente con este pequeñín como se llama con la batería y es casi el mismo como que con el pájaro hay muchas cosas que puedes hacer que hace no manes y los que no lo conozcan es bien raro que no lo conozcan porque los usó hasta yugi para sellar el el monstruo ribón ajá no ate vaniche una carta de tu deck face up y durante tu segundo stand by face esa carta va a tu mano es muy buena me da pena si es que la tocan y yo pronostico que es muy probable que sí porque quiero decirlo yo juego Shianui es un deck que me gusta esta semana creo que voy a retomar Shianui este es un deck que me gusta y me parece injusto de que lo toquen o sea este le da bastante soporte bastante jugabilidad outs formas de hacer combos y no me gusta mucho de que lo toquen y lo dejen sin jugar eso es algo que a mí a lo particular no me gusta no voy a decir así en el caso de precios y vamos a hablar de precios exacto de este tenemos que tiene varios 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 formatos o sea varios formatos hace poco salió un structure y he tomado un combo que es del legendary collection voy a decir el precio promedio nomás 3 dólares punto 05 todos los comunes están 3 dólares eso significa en perú casi 10 soles cambio 9.32 en el caso de super rare el precio promedio es de 8 dólares 0.04 en el caso de rare the lake the lake que yo tengo ese es 4 dólares 95 me gusta bastante y el ultra rare que vino en legendary deck está 9 dólares punto 18 y con un cambio de 38.88 por ciento está muy bien el cambio de sarcófago está muy pero muy pedido es una de las cartas que te ayuda a conviar se los dio con el thunder y dino founder va a ser muy pero muy buena en el caso de la comparativa carloncho no tiene ninguno versión ni ultra ni común y super ni real ni rara nada se les han acabado esto si va a traer pero es de hecho va a traer comunes porque 10 dólares es bastante caro porque no creo que paguen tanto mucho por el ultra y va netamente al thunder que le saca mucho pero mucho provecho al sarcófago como también lo puede sacar ya no hay pero no tanto como ellos porque hace como traer se activas uno de la mano tienes un coloso que es un monstruo muy molestoso en el campo o sea puede barrer el campo y de paso no es se protege la destrucción hace como en el turno del oponente y también no permite agregar de por sí esperemos que trae carrocho comunes y lo sea poniendo este precio que son tres dólares que es bastante acá en este caso tenemos la tercera carta que es la píldora y acá quiero mandar un saludo a dudson a un amigo que le prometió un profile y esta vez le vendió una base de exacto Dino con dos píldoras a un precio de recontra baratísimo por los patas porque le falle para el profile y está entusiasmado para su primer profile le mando un saludo para dudson disculpa espero que utilices muy bien esa base de Dino que te vendió a un precio de recontra económico la píldora de todo el mundo la conoce está en recontra high porque las versiones de Dino Thunder están que las quieren jugar yo les digo algo en Japón el Dino Thunder que yo veo CG también y soy muy fanático es la segunda opción es la opción diré que ha tomado el Thunder al momento de tener limitado el sarcófago no es yo pienso que el Dino Thunder es un tier 2 o sea un tier 3 no es muy fuerte pero igual la gente está emocionada para testearlo con este con esta versión para poder dejar tirano o no el overtex y junto a una de las fusiones en este caso yo le veo menos poder que el Dino puro que ahorita puede aprovechar el sarcófago igual la píldora es muy buena porque te trae el overtex un denegador y que ahí va a agregar otra píldora o te trae el tirano que va a ser muy 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 molestoso para bajarte un monstruo de bastante ataque y que controla les digo así de verdad igual ahorita creo que la píldora está en su mayor apogeo aprovechen en comprarlo es una de las cartas que todo el mundo va a estar buscando si quiere amar Dino Thunder, Thunder, Thunder y mi amigo Soto o Gonzalo Soto que también es el mejor Dino del Perú del Dino del Perú así le dicen el vale de los legends ciclorero una versión menor 8 dólares precio promedio 3.37 y precio promedio mayor precio 37 y precio promedio 10.96 cambio 35.81 yo espero y se los digo así bien real es que ya Konami redite lo que es el Structure Dino que saque algunas cosas del Dino y que sean reestructurados o sea reditados y que ya toque la píldora también en una versión ultra o una super rare podría ser en un exacto OTS me parecería genial un oviparo común o tal vez un Ultimate Tirano común y la píldora en super rare pues muchos lo quieren utilizar y no hay porque viene exacto de Battle of Legends creo que es si de Battle of Legends Life of Revenge que tiene buen tiempo en el caso de Carloncho no tiene estaba a 25 soles en menor costo me parece bastante increíble que no tenga restock se acaban al instante las compran bastante rápido porque es trae el Dino desde el D es una carta muy real que apenas salió todo el mundo dijo la hace Carloncho trae siempre restock pero trae poco restock esperemos como yo les digo yo tengo fe de que Konami como ve que es un arquetipo que lo puedes combinar con varias cosas y que varias personas están que lo juegan yo creo que es muy probable que le den un reprim o sea que le den un reprim y tal vez sea en el siguiente OTS para que la gente lo pueda jugar igual Carloncho fácil que si lo trae como última carta tenemos una carta que wow me gustó en el tiempo de los Udia y ha vuelto a subir Dimensional Barrier y su nombre ahora el Dimensional Barrier al costado tiene un paréntesis y dice Thunder porque miedo y terror al Thunder como se pronuncie porque tiene mucho temor y porque yo también como jugador diría o como bueno no estoy jugando muchos torneos pero veo lo competitivo y hablo con mis amigos porque mucho temor este deck lo que pasa es que el Colossus es uno de los monstruos que no te permite que se hace el King Rayo que no te permite agregar y en el temorite del metagen o sea el deck más fuerte es el Sky Strike que es un deck que juega agregar agregar y controlar con todo el power draw que se puede hacer y el movimiento del deck o sea netamente lo para en seco dejándote dos fusiones con un combo de dos cartas y en el caso de contra el Alteryx en Japón el Alteryx se lo pasa pero así sonándolo así lo suena así le da duro le da duro contra el muro así al al Thunder porque no le afecta mucho lo controla bastante lo levanta las fusiones y esto es algo que no se ha visto en TCG porque el Alteryx está muy 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 dejado de lado y no está tomado en cuenta tanto en OCG igual el Dimensional Barrier se vuelve una carta popular porque todo el mundo va a querer sidekick porque si va primero podría ser un out muy pero muy bueno frente a lo que es el Thunder igual en cuanto a precios tiene tres rarezas la rareza común no le he puesto porque no ha sufrido un cambio espectacular en el caso de la Secret Red de Megateam 4 dólares menor costo mayor 26 promedio ahorita 4.98 y cambio 7.89 el The Invasion of Vengeance que es el más caro que todo el mundo como yo compraron a 60 dólares cuando está carísimo precio menor 7 dólares, precio mayor 31 precio promedio 15 dólares 0.03 y su cambio es de 29.35% una carta a considerar bastante si es que creo que se hace el apoyo de los Funder mucho respeto hay para el Funder y lo voy a decir así porque es muy fácil bajar monstruos que se quedan ahí para abajo el Alteryx se lo pasa pero así como le dije le da duro 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 porque lo levanta esto en Carlonche hay una común a 7 soles en el caso de la comparativa igual él siempre trae comunes si creo que la versión está trayendo mucho pero igual a pedido puede ser yo les recomiendo que por si acaso se vayan consiguiendo porque puede ser que en TCG tengamos la costumbre de jugarla para ir primero enfrente del Funder porque para allá en los mid games o de frente pensando que puedes encontrar uno de ellos creo que una carta muy buena es en este caso el Dimensional Barret el Impermanence pero acá hay un tip hay algunos Funder que están llevando Sauravis en Main así que hay que ir cuidándose y hay que ir viendo cómo evoluciona el Metal en el caso de TCG se los digo así porque puede ser que la sorpresa se ve acá y se cambie de juego de alguna manera con esto me despido no se olviden de suscribirse al canal activar la campanilla si te gusta mucho no te olvides de comentar compartir en tus redes sociales porque eso nos va a ayudar bastante y muchas gracias hasta la vista